¿Qué es el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Y dentro de todos los derechos que tenemos los seres humanos, uno de los primeros es el derecho al acceso al agua, este bien común tan importante. Y justamente mañana, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. En la República Argentina, a lo largo y ancho de todo el país, se ha armado una campaña plurinacional para la defensa del agua. Y nosotros, desde Esquel, la Asamblea de No Alamina forma parte del Movimiento Plurinacional del Agua para los Pueblos, que fue conformado en la primera cumbre latinoamericana del Agua para los Pueblos en Catamarca en el 2018. Y consideramos que hay que tomar conciencia de nuestras fuentes de agua, que son nuestras fuentes de vida, y dentro de ellos es el Arroyo Esquel. Por eso decidimos, como actividad, hacer un abrazo al Arroyo Esquel. Nos vamos a reunir a las 17.30 horas en Avellaneda y Tamburini, en La Pasarela. Y vamos a hacer este abrazo simbólico, también dirigido a los jóvenes, que son las generaciones que tienen que seguir cuidando este arroyo, que nos garantiza que podamos seguir viviendo en este lugar. Cuidarlo desde el consumo excesivo y cuidarlo desde la contaminación, porque, diríamos, tanto en cantidad como en calidad, las exigencias del agua son muy altas. Y bueno, en este día en particular, nosotros queremos solicitar a la Municipalidad de Esquel que dentro de su agenda sea prioritario el tema de ayudar y resolver los conflictos que tienen algunos sitios de vecinos de nuestra comunidad, como es la situación actual de la comunidad Nahuelpam, creo que es necesario un serio trabajo de investigación para encontrar las causas de esa evidencia de contaminación, pero fundamentalmente resolver el problema. También este viejo problema que tiene la comunidad de Río Persi, que desde hace años está brigando por tener la garantía de su agua para consumo y algunas nuevas localizaciones como es Valle Chico. Entonces, creemos que en este Día Mundial por el agua y por la defensa del agua, lo fundamental es tomar conciencia, cuidarla y resolver los problemas que algunos de nuestros vecinos tienen respecto a este bien necesario e indispensable. Por otro lado, justamente el 23 de marzo es el Día de la Dignidad del Pueblo de Esquel. Se conmemoran 19 años de la consulta popular de aquel histórico plebiscito. Recordemos que el plebiscito surge desde una exigencia del pueblo, es una gesta hecha por el pueblo, ante el Consejo Deliberante que solicita una decisión o una posición. Ese Consejo Deliberante se tomó 60 días para tomar una posición y desde diciembre a febrero, el 5 de febrero, en lo que iba a ser una sesión extraordinaria para aprobar el presupuesto del 2003, cientos de vecinos en la calle exigieron que solicitara una consulta popular. En esa sesión, después de muchas horas, se aprobó la autorización al Ejecutivo Municipal para llamar a una consulta popular. Esta consulta popular, dos días después, fue solicitada por el Intendente William para el 23 de marzo del 2003 y se llama Día de la Dignidad porque lo que tenemos que acordar es que en ese momento del año 2002, muchos estaban desocupados de nuestros vecinos. Había un alto índice de desocupación y sin embargo, la gente priorizó el agua y la vida y el 81% de la población votó por no al emprendimiento minero Cordonesquel debido a que hacía muchos meses la gente se estaba concientizando de los riesgos que traía este tipo de actividad, más allá de las promesas de progreso, los antecedentes que existían tanto en el país como en el mundo, de los riesgos de contaminación y que era un símbolo de saqueo, hizo que la gente decidiera por no a este emprendimiento tan cercano a la ciudad. Pero más allá de eso, lo que creo es que ese 23 de marzo no habla de una historia, sino habla de un comienzo. Este 23 de marzo nos lleva a un presente permanente de la gente en la calle, en la lucha, resistiendo a este tipo de emprendimientos y esto, lo más cercano que tenemos para corroborar es la triste historia de lo que llamamos noches negras de la democracia en la provincia, que fueron los acontecimientos ocurridos entre el 15 de diciembre y el 21 de diciembre pasado, desde el momento que se aprueba el proyecto de zonificación minera en Rawson hasta el momento en que se deroga la ley. Lo que hay que entender es la cantidad de derechos que se vulneraron a lo largo de esta lucha en estos 19 años. Los defensores del agua, desde el 2002, 2003 a esta época, hemos sido víctimas de espionajes, de represión, de judicialización de las protestas, de detenciones ilegales, y lo que ocurrió esa última semana que aún la justicia no ha tomado ninguna definición ni han sido juzgados los responsables, ha sido una persecución, una cacería a los vecinos que estaban en ese momento oponiéndose a que se hubiera aprobado esa ley. Todo lo que sucedió durante esos días no inhibió a la gente, no paralizó la lucha como no lo hizo en todo este tiempo, pero sí hubo heridos, hubo daños, hubo discapacidades causadas por esa actitud de represión por parte de la policía de la provincia de Chubut, hubo responsables, tiene que ver con los derechos humanos, y la justicia debe juzgar y condenar a quien estuvo dispuesto a creer que esa era la forma de actuar contra la gente. No fue una disuasión, fue una persecución, se perseguió a la gente a más de 20 cuadras del lugar donde, desde la legislatura, del lugar donde hubo algunos hechos de violencia, y bueno, alguien tomó la decisión y alguien pensó que esa era la forma de detener y de imponer esta actividad como la megaminería en un pueblo que ya decidió desde hace muchos años que no lo quiere. Entonces, este 23 de marzo, como siempre, en las calles, desde las calles, esta lucha nació en las calles, más allá de todas las herramientas legales y todo lo establecido que hemos utilizado, creo que la calle siempre fue fundamental, entonces decidimos conmemorar ese histórico suceso con una marcha que va a ser a las 18 horas desde la Plaza San Martín. Pero tomar conciencia que está tan presente como hace 19 años y que tenemos que seguir en la calle y no podemos dejar pasar como vecinos todas las violaciones a los derechos que tenemos por parte de quienes han intentado imponer esta actividad. Y hablando de derechos humanos, bueno, el 24 de marzo, es justamente el día de la memoria por la verdad y la justicia y como están tan entrelazadas las luchas, un grupo de asociaciones nos han invitado como Asamblea del Nuevo Alamina a conmemorar ese día en forma conjunta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!